¿Te gusta? Para sumar ahí una data, el encuentro con Benjamín Vicuña, que yo no sabía, es ríspido. ¿Perdón? ¿De Laurita o...? No. Ayer dijiste que había muchas internas en el teatro, como que no fluía el grupo. Eso es verdad. No fluye, pero no es que hay un problema, ni nada. Cabré no tiene nada que ver. Pero Cabré y Vicuña, para sorpresa de la gente que los ve en los pasillos del teatro, me imagino que además de los actores hay otras personas que van pulgando por ahí, se saludan medio secos. Yo estuve averiguando, hay malas... Benjamín es bastante simpático. Por eso, no hay mala onda, pero parece que nunca tuvieron como... Bueno, pero tienen una persona en común. Claro, no tiene nada que ver, pero vos lo ves a García Moritán y casi que lo abraza Vicuña. Bueno, no todas las relaciones son iguales, ya sabemos cómo terminó eso. Es como secote, distante, que a todo el mundo le parece raro porque bueno, o sea... O sea, no se llevan... Vicuña y Cabré no se llevan. Tienen hijos en comunes que son hermanos, ya se separó Vicuña de la China... Eso también es real. Hay hermanos. Hay como una... Con cumpleaños juntos. Es importante, no. Es más, nunca vimos una foto juntos. No, por eso. Yo pensé que no había mala onda porque acá no le importa un poquito a la China. Entonces ella lo... Está bien, pero si en el momento fue complicada la separación, te queda la bronca. Ya le tenés bronca. Por más que ya no te importe la persona. Y me parece que... Ella lo dejó a él, ¿no? La China lo dejó a Cabré. Sí, la China es una gran curadora de mujeriegos. No se hizo sufrir a todos los que eran de lo peor. No quieren decir Laurita y Cabré que se reconciliaron porque es como el cuento de Pedro y el Lobo, ¿viste? Otra vez... Después ya se habían reconciliado y después volvieron a cortar. Sí, obvio. No, y también para cuidar porque capaz que al principio decís, bueno, ¿para qué lo voy a decir? Para que estén hablando. Igual por eso le pregunta y me lo niega, ¿eh? Porque vos pensás, yo me voy a poner a separar, capaz. ¿Le preguntaste a Laurita? Sí, yo me la juego porque confío plenamente en la persona que me dice esto. Ahora, acá le preguntamos hace unos días cuando apareció el rumor y nos dijo que no. Sí. Lo raro es que él vaya al teatro todo el tiempo. Eso es lo que digo. ¿Qué pasa, Nasa? Escuchame una cosa. ¿Le preguntamos y dijo que no? Sí, pero él se hizo una cuenta de Instagram. Claro. Seguía a ocho personas, una era ella. Esa. ¿En serio? Y la estaría coacheando. No. Esa es la idea que la me dio pava, ¿viste? Para las redes. Y no un ex, no, vas a seguir. Había muchos indicios. Pero no puede ser que Laurita le bajamos a un montón de rumor y nos diga que no, que nos mienta. Es que puede estar cuidándolo. Puede estar cuidando la relación. ¿De qué? Y por qué, cuando fracasás, cuando una pareja fracasó con Fedeval, dijo la verdad. No, pero aparte, más allá de eso. Perdón, no era lo que quería mentir. No, está bien, pero digo, cuando vos ya fracasaste con una pareja, no crees mucho. Entonces tratás de cuidarlo, para que después no estemos todos. Para sacarle presión. Igualmente ya está, ya atrás se murió. Yo creo que están probando de eso. Los dos se quieren mucho y están enamorados, pero tienen una incompatibilidad de caracteres. Los agarró la pandemia también. Se aburría. Él es muy maniático del orden y la limpieza. ¿Te acordás que iban a correr en la pandemia? Yo después de mucha con la hechura de la cama. Tiene un problema. Yo escribí a él ya hace un ratito. ¿Tiene un tema con la cama? Tiene que estar bien hecha y tirante y él no puede soportar volver al cuarto. A mí me pega un tiro. Es hecha. Exactamente, claro. Vos con las cajas que tenés en tu cuarto que quiero ir a orde. ¿Qué cajas? Estoy farta, la garra no puede ir ni a tomar mate. ¿Qué cajas tiene? ¿Vos sabés? Yo miro las historias de NASA y yo supo. Yo las miro también, pero no vi las cajas. No, pero observá el detrás. Yo tengo de todo ahí atrás. A mí me llega un momento y me la pongo. Claro. Hasta que lo acomodo. Quiere bolsa de ropa, cajas, zapatos, cosas como se ve que no le entran en los placares la cantidad de cáncer que tiene, acumula, acumula.